¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox, aquí Mailea, estamos en los Backroom porque hay nuevas formas y vamos a ir por ellas. Recuerden ver mis anteriores videos y ahora vamos a ir por Sans Undertable, así que chicos, vamos a comenzar. Ok, vamos por Sans y para eso nos vamos a ir al elevador porque eso nos dice la pista, así que corramos por acá y vamos hacia el elevador que se encuentra totalmente del otro lado. Pueden hacer esto o irse a los Backroom destruidos y ya salen por acá. Yo hice eso para evitar a Bem y vámonos al elevador, ok, vamos a bajar por acá, listo. A ver, a ver, a ver, por aquí, dice que tenemos que buscar por acá. ¡Ah, chicos! Vean, por acá en la esquina y tenemos a nuestro primer, primer personaje y es nada menos que Sans. Vamos a probárnoslo, se supone que sí nos los podemos poner y vean qué épico, está bastante chistosita. La cara está un poco graciosa, un poco diferente, pero pues nada, tenemos a Sans Undertable aquí en los Backrooms. Dejen en los comentarios si les ha gustado cuánta... Dejen en los comentarios si les ha gustado y qué calificación le pondrían. Y así de fácil la obtuvimos. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación para no perderse ninguno de mis videos. Dejen su comentario y su precioso y hermoso like. Nos vemos en el siguiente. Los quiero. Bye, bye.